Bueno, saludamos a la figura del partido, Pablo Palacio Salvalenga. Bueno, Pablo, primero felicitaciones, has sido la figura del partido con dos goles. Juegan finales y a vos te toca convertir en dos ocasiones. Digo, ¿esta es la manera de pelear el descenso? Sí, totalmente. Yo creo que ya varios partidos estamos sufriendo de más. Yo creo que hicimos un gran partido allá en Rosario. No se nos dio, pero bueno, no bajamos la cabeza nunca. Sabemos que tenemos muchas finales por delante. Ahora falta 15, 16 finales más. Bueno, ahora en casa no podíamos fallar con nuestra gente. Bueno, gracias a Dios se nos dio el triunfo y a mí también se me abrió el arco. Contame los dos goles. El primero con tu familia. Sí, 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 exactamente. Siempre me apoyan en la buena y en la mala. Estaba mi familia, mis tres chicos ahí, mi señora. Y por eso los cuatro dedos. Y después con el técnico. Sí, sí, siempre me decía que el primer partido que me puso allá contra San Martín de Tucumán me dijo, si hacía un gol vení pegado, vení gritame. Y bueno, eso hice, el segundo gol me desahogué. Y bueno, me fui a busquear. Felicitaciones, fuiste a la figura. Muchas gracias. Chao, chao.